...tifón Talas, que ya deja medio centenar de muertos y heridos en Japón. Al menos 50 personas han muerto y 55 se encuentran desaparecidas en Japón. Esto a causa del paso del tifón Talas por zonas del oeste del país, según un balance difundido por las autoridades locales. Alrededor de 2.400 personas se encontraban a última hora del martes aisladas en 32 comunidades de las prefecturas de Wakayama, Nara y Mie, según ha informado la cadena de televisión japonesa. Las fuerzas de autodefensa han sido movilizadas para rescatar a las miles de personas que se encuentran aisladas en las zonas más afectadas.